Yo puedo entender, yo puedo entender Y yo puedo entender la sensibilidad de ti afuardo x3 Puedo que me музы, gole, la sipo testate mi palabra Yo puedo entender mi acond eurem Mexico, no te importa y .. No te importa la necesidad yıyor El que nightmare se espera Yo puedo crecer, yo puedo entender Yo puedo entender la sensibilidad de ti No te importa la decepción La farta. De mi ley La verdad La boca labrada de naranja Te da tu miedo La boca labrada de naranja Te da tu miedo La verdad La verdad